Bueno, la bancada del PAN en el Congreso tiene dos médicos que mantienen la salud seguramente física y también política dentro de la bancada. El trabajo visto como galeno, como político, desde Chojoa hasta Hermosillo, de Javier Neblina, ¿qué te parece? ¿Qué puedes opinar del Baltasar? Muy excelente, fíjate, nosotros hemos apoyado por el doctor Raúl Silvavela también, yo soy médico también, como todo el mundo lo sabe. Entonces, ayer nosotros hemos apoyado muchas iniciativas que hemos proyectado dentro del Congreso, tanto Raúl Silvavela como un servidor de Baltasar de Venezuela. Precisamente dentro de eso tuvimos salud mental, hace poco tuvimos una iniciativa, Raúl Silvavela y Baltasar de Venezuela, un servidor, y de parte de nuestro coordinador, Karen Neblina, un gran apoyo. Y no únicamente, fíjate, y repito, a salud, sino también en todos los proyectos que traemos en nuestro distrito, él nos ha apoyado, como también nuestro señor gobernador, nuestros secretarios también. Y tenemos que hacer un gran apoyo. Y de parte de nuestro presidente del PAN también, Juan Valencia Durazo, un gran apoyo. Pero hablando de Javier Neblina, pues, del año que tenemos trabajando aquí, que iniciamos el 16 de septiembre de este año, tenemos que hacer un gran apoyo. Gracias a Dios, a nivel de todas las iniciativas de un servidor también, el sur está muy contento con él, porque me ha prestado gran apoyo, me ha acompañado en las mismas comunidades rurales, que yo tengo bastantes, en mi municipio, que es cabecera de Chocó. Doctor, entiendo que la intención de Javier es servirle a la gente, no solamente ayudarles para que tengan un mejor nivel de bienestar, sino para que lo exijan y que como autoridades, ustedes también puedan hacer posicionamiento de que el PAN tiene una mejor manera de trabajar, tanto en el caso de Navojoa, que el doctor le fue muy bien, y en el caso tuyo, que se te menciona, para la posibilidad de Chocó para tener otras responsabilidades. Así ha sido Javier Neblina, impulsando, ayudando a los proyectos regionales desde el Congreso. Gracias, bastante. A un servidor también agradecido por el coordinador de Neblina, ¿por qué? Porque precisamente él me ha acompañado en las rurales, hace poco estuve conmigo en la comunidad del Vallacuri, ya son siete comunidades, la cabecera del Vallacuri, el pueblo del Vallacuri, la comunidad grande que está ahí, que pertenece a la Comercial de Guay, sea joven. Estuvo conmigo también el famoso Chorizo, me acompañó él, viendo la problemática. Es una persona muy preocupada por todo, yo no voy a hablar de mi distrito, sino por todos los distritos que tenemos en el Estado de Sonora. Y todo el tipo nos manda a chambear, nos manda a chambear, como también Juan Valencia, oye, trabajen, nuestro gobernador, chambelen sus distritos. Y es lo que estamos haciendo, un servidor llegó precisamente anoche, fue a la violación de los distintos, claro también, pero me dieron la tarea de trabajar también. Y le repito, todo el tipo a la cabeza, los consejos, está bien una persona con mucha experiencia, yo la verdad estoy aprendiendo, yo lo contrario, soy médico, entonces él me ha apoyado bastante a mí, a mi distrito, bastante apoyos, a mis comunidades muy humildes, que en el Chocoa fue la mayoría bastante necesidades. Él me está apoyando, mando un saludo, agradecimiento a mi secretario de Educación, el profesor Mendigli también. ¿Por qué? Porque me apoyo mucho en las escuelas, allá que estamos haciendo grandes labores en las escuelas, pintando, rehabilitando edificios también, cerca experimentales también. Y mi seguida, de parte de mi secretario también de Educación, le gana apoyo cuando te he estado, al cual le mando un saludo. Es un buen coach, entonces, o es un buen sparring, Javier, ¿cómo lo puedes definir? Pues es un buen manager, yo como un buen manager, porque nos ha enseñado bastante, tiene mucha experiencia, repito, y nosotros me ha merecido, y todos nosotros, fíjate, todo el grupo del PAN, muy ha sido con él, muy buena elección cuando se le nombró, gracias a Dios, y ha respondido a su compromiso que tiene con todo el Estado en la presentación de los diputados panistas locales.